Recibo la funa más grande de mi vida por el video de Kate Bishop porque dije que estaba rota, porque el personaje si se me hizo que estaba rotito, así que bueno este voy a equipar a lo que viene siendo Echo, disculpen así que bueno, vamos a hacer la review, disculpen hasta las 3 de la mañana tengo un sueño profundo y unas ganas de colapsar, así que bueno, vamos a darle lástima que en este caso no vamos a poder trascender a lo que viene siendo Echo, ya que el equipo se ha quedado corto y de hecho creo que hasta nos vamos a quedar a deber el potencial trascendido así que bueno, voy a preparar otro video se los prometo, este va a ser solo del uniforme, lo voy a aclarar en el título así que bueno, nos vamos a llevar a este proc, vamos a equiparle algo porque no tiene nada, tiene ojo de halcón, no tenemos artefacto y este es el uniforme así que bueno, vamos a ver que se aplica a ti, se aumenta la probabilidad de esquiva en 20 y reduce el daño recibido en 20 que dicen mucho que Echo podría ser muy PVP pero también tiene una acumulación muy buena, ojo con eso miren esto, se aumenta la esquiva garantizada en 35 36% de probabilidad de perforar el efecto de superarmadura inmune a todo el daño, invencible y el daño de la habilidad aumenta en 25 y el adicional en 15 este se aplica a ti, el personaje de tipo de velocidad reduce el daño en impacto en cadena en 20% ejita con eso, reduce el daño por impacto en cadena en 20% cuando atacan, ignore esquiva potenciadora papá tiene muchos efectos en sus habilidades aturdimiento, reduce todas las defensas básicas en menos 10% y acumula hasta un 40% de ignore inmunidad se aplica a ti un 15% de recuperación de los PGs, ojito con eso y es la acumulación del daño con la habilidad número este, lo que viene siendo la habilidad número 3 ya que el uniforme solo le cambia 3 habilidades la acumulación del daño es con la 3 como siempre pero ojito con eso, que acumula el 1.5 1.5 de acumulación de daño es muchísimo que Ultron creo que ni siquiera llega al 1 y Sharon es el 1.2 así que bueno se aplica a ti Parálisis se aplica a ti Recuperación de los PGs y probabilidad de 100% de ser inmune a todo el daño ojito con eso y aparte aturdimiento, incapacitación y elimina potenciadores activos del objetivo Invencible y aumenta todos los ataques y defensas básicos en 40% más todas las velocidades y 1% de probabilidad de crítico así que bueno discúlpeme banda de verdad esta revivisa va a quedar muy corta porque no podemos ni trascenderla así que solo va a ser probar el uniforme así que bueno tampoco lo vamos a poder mejorar ya que como saben es un personaje premium así que bueno vamos a equiparle unas cuantas cositas si es que tenemos oro pues porque ya no tenemos mucho vamos a priorizar este aunque sea equiparle aquí algo porque lo que quiero sobre todo es que todos los el equipo alcance siquiera las 3 que si no me va a sentir muy mal si no así que bueno vamos a darle no pasa de las 2 bueno ya son 3 ya 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 con esos con esos con esos con esos hasta fue de 5 tiramos suerte 4 al instante ya lo que salga es el bueno si salen los 5 andamos con mucha suerte ni modo banda nos bañamos así que ni modo vamos a ver las estadísticas del personaje no topamos absolutamente nada nos falta ignorar esquiva probabilidad de crítico y daño crítico que tenemos aquí en la opción de equipo índice crítico no pues bueno vamos a equipar ignorar defensa porque es lo principal que nos falta aquí me hizo falta expandirle más vamos a ver si nos alcanza siquiera para equipar más de verdad muchas gracias eres un gran pana a pesar de que me estoy colapsando de sueño eres un gran pana vamos a combinar estas y nos falta índice crítico verdad que lo único que topamos creo que es la recarga vamos a ver vamos a darle que por cierto para mi gusto Kate Bishop es muy buena opción si eres nuevo de hecho es la única opción que tienes porque Luna ya saben que es CTP de ira o nada y antes de que me diga que Luna es mejor y todo pues si Luna llega a los 12 millones o sea eso ya lo sabemos papi este por favor este aléjate que hueles a cebolla este lo que viene siendo el problema con Luna es que les digo a todos que si a Luna no le equipas CTP de ira nada más la vas a tener arrombada en tu inventario literalmente el personaje solo la vas a tener arrombada ahí si no le equipas CTP de ira porque ponerle justiciero es como un sacrificio de verdad es como algo un poco feo para mi gusto pues para mi gusto y con Obelisco no funciona ella no es amigable con el proc del daño yo he llegado a hacer con ella con Obelisco hasta creo que 3 millones por ahí pero fuera de eso nada vamos a equipar el otro vamos a ver que nos falta y aún así no toman la defensa esas que son mamadas bueno igual nos la review completa cuando tengamos el poder del trascendido ya veremos que sale vamos a ir un niño muy crítico porque tampoco es como que tengamos muchísimo ataque físico lo que falte y ya nos vamos así pelones me lleva la chinga que tenemos aquí ignora la defensa ya tenemos ni un pinche pedazo de oro vamos a cobrar aquí nuestras tierras que el buen tiene oro hasta para cagarse encima de todos lo bueno del primer mundo miren ya juntamos un millón listo ahora si vamos a combinar a ver que nos falta ignora defensa verdad vamos a combinar estas pero eco fíjense que puede que sea este casi exclusivo para lo que viene siendo potenciar pero la acumulación del daño que tiene es demasiado buena yo siento que va a pegar durísimo lo que viene siendo el tema de pv pero bueno yo siento que la que va a brillar más en la batalla de las lienzas Kate Bishop por el puntaje que hizo pero ahorita nos falta probar a ojo de halcón y a esta desgraciada que esta desgraciada tiene una acumulación muy buena pero esa acumulación del daño casi siempre es para jefes así que vamos a ver que sale listo aquí no se va a combinar ni una porque el juego es un tocahuevos de mierda así que bueno ya ni modo y las de índice crítico hay que combinar estas mierdas pero bueno nos vamos sin lo que viene siendo daño crítico porque ese lo podemos ignorar tantito no siempre pero pues en esta ocasión si les digo les voy a llevar otra review este solamente va a ser el uniforme y listo entonces ya como nos fuimos no pues no topamos nada vamos a ver como nos va este isos este tenemos un proc del 180 vamonos directo a la batalla de la alianza que es donde me interesa bueno no primero las habilidades primero las habilidades del personaje aquí está pero vean este liderazgo se aplica a todos los personajes de tipo velocidad mejora de todos los ataques básicos en 60 mejora de todas las defensas en 60 probabilidad de activación hasta estar mermado se aplica a ti personaje de velocidad elimina todas a las mermas su puta madre tiene una potenciación super poderosa la desgraciada de verdad es liderazgo top de verdad liderazgo top no sé si desbanque a wave no creo porque wave te potencia un 50 y aparte un 25 de los ataques y lo que quieres en la batalla de la alianza pues es el daño no las mermas como tal hasta donde sé pero bueno vamos a darle habilidad 1 tenemos los gráficos bajos la habilidad 2 se quedó igual creo que ni le cambiaron los bastoncitos ah no si sigue no ma no puedo ver nada como tengo los gráficos bajos pues básicamente solo se va a la puta vamos a ver en la batalla de la alianza como nos va y ya nos vamos a jefes y vamos a ver el pvp donde directamente pues el personaje dicen que va a brillar pero ni idea la verdad esta es una review muy en vivo a bandar ok donde esta aquí esta eco posiblemente si esta rota porque ya saben que no es mable para sacarte dinero deja roto cualquier personaje que pueda que es cierto que ya tiene rato que un premium no se vuelve super mega top pero super mega asquerosamente top así que bueno yo por mi parte de esta actualización ya me voy a comprar a Hawkeye y a Kate es lo que más me gusta ok no se que rotación sería ok la habilidad número 5 yo creo que el proc lo voy a dejar con la habilidad número 4 ay que pedo lo estoy haciendo no se que rotación estoy haciendo es que este no se ve para batalla de la alianza la verdad pero bueno puede que me equivoque y hasta resulte ser una más meta que McCurry también ya digo estas cosas para evitar una funa masiva por parte de algún individuo que huele a cebolla así que bueno está decente el daño tampoco es como que sea la la gran cosa porque pues eso si cancela muy rápido yo creo que nos vamos a ir directo al duelo banda porque aquí la verdad no me está brillando mucho y no tiene mucho sentido que la pruebe uno porque no tengo ni idea de si puede utilizar una rotación que sea amigable con el proc porque tenemos un ovelisco la dos yo siento que tenemos los gráficos más bajos que la resolución de mi computadora vamonos a jefes y nos vamos a duelo va a ser una review más corta se los prometo nada más va a durar 40 minutos para que pueda monetizar agente ustedes también entiendanme se me olvidó que ella tiene liderazgo se me olvidó se me pasó por la manga del forro de los cojones que con ella su liderazgo se potencia pero bueno batalla de la alianza directamente no voy a hacer prueba tengo de hacer prueba porque ni idea de cómo funciona el personaje ahí vamonos a jefes así que bueno vamos a darle definitivamente Kate Bishop está rota discúlpame por hablar de esa mamacita pero es que Kate Bishop está rota vamos a darle acumulación oye pues no pega nada mal eh tampoco también yo posiblemente es el tonto que no le dio su oportunidad y esto va a decir no que la gata negra pega mejor vamos a darle a pesar de que perdió el proc y posiblemente le da vida pues con esto recopera los pgs ¿no? oye la acumulación de daño es brutal no 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 si está pegando fuerte si está pegando fuerte soy yo el manco soy yo el manco soy yo el manco definitivamente soy yo el manco no qué potenciación más buena es que la acumulación tío que es un nivel 70 pasamos de una más 89 bueno que luego se la podría pasar con tu cuenta pero bueno joder qué mal que no la podemos probar en null de verdad qué coraje que no la podemos probar en null porque de verdad está pegando durísimo por la acumulación es que tiene una acumulación muy buena joder está no si está muy buena la verdad la desgraciada vámonos al pvp a pesar de que nos llevamos un proc pues no hay tanto problema en este caso ¿dónde está? y directamente ya de liderazgo claro que sí no sé si tengamos Spiderman con el traje porque se me haría rock no lo tuviera ¿qué pedo? ¿qué pasó aquí master? pero bueno vamos a llevarnos a ella ¿dónde está? con Kate para ver qué puede hacer no vamos a hacer mucho ya saben este pues tenemos un proc del daño no tenemos equipación pvp pero pues su liderazgo vale muchísimo la pena ni siquiera tiene unificación con Kate a pesar de que comparten la misma habilidad obviamente que si nos tocamos con un pues vamos a ver si nos podemos un eres etanos el dom no creo pero bueno así que bueno el que me dan ganas de probar es ojo de halcón porque si Kate Bishop de verdad se la rifó en jefes ojo de halcón uy yo creo que ese sí va a ser meta porque incluso le dijeron en el live screen que está especialmente hecho para jefes aquí ya le damos oportunidad a Kate ¿no? ni siquiera le pudieron ganar al Thanos de Infinity War bueno ya ni Odin le va a ganar me lleva la cola en serio ya Odin suénatelo chingada no definitivamente necesitamos equipar la banda no no vamos a poder hacer nada aquí me acabo de derrotar un Thanos el Thanos más sencillo del mundo aparte tenemos un proc necesitaríamos un obelisco con Invencible y ahorita no me puedo poner a combinar vamos a ver si podemos siquiera sonarnos a Heindal porque Heindal es conquista no es duelo aunque también se puede defender te confío en ti eco confío en ti pero eco tiene una acumulación del daño exageradamente buena me recuerda mucho a Shang-Chi en ese sentido a ver vamos a cambiar de personaje porque posiblemente nos den violinete que son básicamente lo mismo Odin y Heindal ahí está Kate si no derrotas a Doctor Strange va a ser una vergüenza de las fuertes pues ya está ahí rey bueno pues ya se murió ¿no? vamos a ver pues bueno banda yo creo que lo voy a dejar hasta acá ¿por qué? porque no puedo hacer nada básicamente no puedo hacer nada o sea de verdad eco está muy bueno su liderazgo tiene una acumulación del daño súper brutal lo acaban de ver en Jefes y en la batalla de la alianza pues vamos a probar última vez porque a lo mejor no le di una oportunidad como se debía ya saben tengo que respetar la acumulación del daño del personaje y aparte el liderazgo era de ella no era de Fury vamos a darle otra oportunidad así que bueno vamos a darle y acabaríamos con el video y yo posteriormente cuando Ed ya la tenga trascendida subir un video reponiendo este porque la verdad eco está fuerte vamos a darle si a para no echar el propio daño es que me toca los huevos es como el capitán americano es el peor necesito que el prop caiga sobre la habilidad no me lo corto es que la habilidad 5 creo que la voy a instacancelar mejor no me lo corto definitivamente definitivamente si si se se la habilidad on the Pues el daño está decente O sea, tampoco yo siento que en ese sentido Pues Kate le va a ganar En ese sentido No quiero dar afirmaciones porque ya saben cómo acabó luego Pero bueno, pues espero les haya gustado Mucha gente, esta es una review muy corta Pero ahora vamos por este tremendo Dios, Hawkeye Así que bueno, sin nada más que decir Nos vemos a la próxima